Estos son los beneficiarios del proyecto de vivienda Terrazas del Puerto que en número de 200 recibieron su apartamento de manos del ministro de vivienda Jaime Pumarejo, del gobernador de Santander Díder Tavera Amado y del gerente de Dubá Devinzón Gómez Martínez. Muy importante, después de cinco años de una lucha titánica para poder sacar este proyecto adelante, hoy le podemos decir a la comunidad de Barranca Bermeja que ya es una realidad, que el proyecto Terrazas del Puerto está ya disponible para empezar a hacer entrega a las familias beneficiarias de este gran proyecto. Esta beneficiaria agradece por la vivienda recibida. A mí me llamaron, como siempre he sido, soy desplazada y estoy por redes unidos, a mí me llamaron para que me postularan, entonces me postulé y al año completico me llamaron cuando hubo el sorteo en el Coliseo. El constructor de estas viviendas también dialogó con Enlace Noticias. Para nosotros es un orgullo haber entrado, o sea, después de los problemas que hubo en esta obra y que era uno de los pocos que tenía problemas a nivel nacional en las viviendas gratis, haber podido colaborar en terminarlas, nos parece excelente. Estuvimos en muchos municipios y este es uno de los proyectos más bonitos de los que tenemos. Para los primeros beneficiarios de este proyecto valió la pena esperar horas la comitiva del ministro porque ya tienen sus llaves de estos apartamentos.